El servicio de Adrián Tavos-Nanska enfrentando a Yuri Rovenkopp por la primera ronda de París, séptima categoría de circuito tenis estamos en la canchada de la sede PASCO 0.40 Gran definición de Tavon-Nanka Segundo servicio Mada la pelota, 30-40 Todavía oportunidad de quiebre para Rovenkopp Tremendo el punto 40 iguales Cuenta Jatavon-Nanka